Por tercer año consecutivo, el fabricante de drones Alpha Main Systems participará en Repmus, el mayor ejercicio internacional de prueba de sistemas no tripulados, organizado por la Armada portuguesa, la OTAN y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Oporto. La firma española ha sido invitada nuevamente a formar parte de la tripulación del BAM Tornado de la Armada, desde donde su equipo llevará a cabo una serie de misiones clave, entre las que destacan la detección de minas, la concienciación del entorno marítimo o la identificación de amenazas. Según el cofundador y director ejecutivo de Alpha Main, Eric Freeman, la participación de la compañía en el ejercicio consolida su posición como socio prioritario dentro de la Armada y como actor relevante en el sector de los UAV, y subraya, además, el alto compromiso de sus productos con la innovación y el desarrollo de nuevos protocolos para el uso de drones en el contexto militar. Uno de los aspectos más destacados de la participación del fabricante en Repmus será la integración de su plataforma en los sistemas de combate del Tornado a través del sistema NAYAD de Navantia. Esta implementación permitirá la transmisión en tiempo real de datos entre el helicóptero no tripulado y el barco, mejorando la eficacia de la toma de decisiones en las operaciones marítimas.